Así atacan de forma continua a Irene Montero. Me ha dicho usted que no sabe nada, nada absolutamente. Y entonces, ¿por qué es ministra? Tiene que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad. Nunca ha ejercido, nunca ha trabajado. Irene Montero, que eres una inútil. Es pura ineficacia. Es tonta. Es una mezcla de fanatismo e incompetencia. Solerda. Ministras inmaduras e infantiles. En tu vida no has hecho nada. Tu vida solo ha sido tres meses cajera de repuesto. De cajera en un supermercado y de ahí has pasado a ministra por la vía más vieja del mundo. Su mayor éxito político es ser la pareja de... Pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. Las ha fecundado el macho alfa, por eso son ministras. Cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. ¿Y por qué? ¿Por qué esta violencia política en contra de ella? Ella misma responde. Inútil, caprichosa, infantil, activista, soberbia, vuelve a tu pancarta, llorona, gritona, histérica, zurda, bruja, puta, federasta. Y si tus iguales en el Parlamento te pueden decir estas cosas, ¿por qué no se las voy a decir yo? Y si tus iguales te pueden decir esas cosas, y si desde los medios de comunicación, los de derechas y los supuestamente progresistas, pueden llamarte inútil, pueden decir que estás defendiendo a pederastas, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y lo peor de todo, si se lo pueden decir a una ministra, ¿por qué no se lo voy a poder decir a la loca feminista con la que trabajo? O a la loca feminista con la que me toca compartir la mesa en el bar. O a la loca feminista de mi prima con la que como mañana domingo. El problema de la violencia política, compañeras, es que no solo busca destruir personalmente o disciplinar a las que estamos al frente, busca disciplinarnos a todas, que tengamos dudas, que decidamos no implicarnos, que confundamos la crítica constructiva con la violencia, frenar los avances del conjunto del movimiento. Si disciplinamos a las que están temporalmente al frente, conseguiremos disciplinar a muchas más, porque ¿quién se va a atrever a ponerse ahí si con esta han hecho lo que han hecho? Nosotras, nosotras, ese nosotras del que os hablaba al principio, somos muy conscientes de nuestra diversidad, de nuestra discrepancia incluso. Las feministas llevan discrepando toda la vida, toda la vida. Pero a pesar de esas discrepancias, quizá gracias a esas discrepancias, nos encontramos una y otra y otra vez, para defendernos las unas a las otras, y para defender los avances, las conquistas en derechos, porque solo juntas, solo unidas, solo en equipo podemos avanzar. Esto va un poco en la línea de lo que dijo Gabriel Rufián en el Parlamento. Frente a la cacería, frente a la violencia que estamos viendo hacia la ministra Montero, a la ministra Montero la critican por ser mujer. Van a por ella por ser de izquierdas, y van a por ella por ser de clase trabajadora. Son dos clases de violencia. Violencia machista y violencia de clase. Nos interpela a todos y a todas. Y insto, insto a la mesa a que se haga valer. Insto a todos aquellos y aquellas que se mueven en función de spin doctors y encuestas a que hablen, que no pasa nada. E insto a la derecha a que no cabalgue a lomos de la otra derecha o del fascismo, porque es un caballo desbocado. E insto a los medios de comunicación a que dejen de una vez por todas de hacer crónicas hablando de la temperatura o de mal clima que hay aquí. No, basta de que operación. Aquí hay agresores y hay agredidos. Y sobre todo, agredidas. ¡Ya basta! Muchas gracias. Por ser mujer, por ser de izquierda y por ser de clase trabajadora. Son los tres puntos claves por lo que atacan a Irene Montero. Porque Irene Montero representa una amenaza para el poder económico de este país, que controla casualmente los medios de comunicación. Esa violencia política no la ejercen con nadie en el Parlamento como la ejercen contra Irene Montero. De la misma forma que han atacado a Podemos desde su aparición, desde que irrumpió en esta sociedad. Y los principales responsables de legitimar esta violencia política son los medios de comunicación, que día sí y día también critican a la ministra, no desde una perspectiva constructiva, sino destructiva, insultándola y llegando a unos puntos inaceptables. Por eso, mando un mensaje a esa izquierda que se posiciona de lado en esta cuestión. Los que no están apoyando a Irene Montero en estos momentos. Si piensan que no posicionándose con Irene Montero van a rascar algo en las urnas, están bastante equivocados. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.